Hola amiguitos de YouTube, hoy les voy a enseñar como hacer slime Primero necesitamos el pegamento elmers Luego un poco de ariel De líquido ariel Y primero echamos Primero echamos un poco de este Ok chicos, y ahora echamos un poco de este Ok chicos, ya tenemos acá nuestro slime Y lo vamos a echar con un poco de elmers Y revolvemos muy bien con la cuchara Revolvemos bien con la cuchara Revolvemos Ok chicos, me voy a ir a buscar un Una servilleta Ok, acá tengo mi servilleta Ya Y ahora comenzamos mezclando Cuando le echamos el líquido Ok chicos Ya Ahora Ya que tenemos esto Después de haberlo revuelto mucho Lo sacamos del recipiente Y chicos Esta es una cosa Si ven que está muy pegajoso Échenle más detergente El mío ya está bien Creo Ok Ok Así 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 Uh, le falta un poco más de 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 detergente Chicos Le falta un poco más Ya chicos Ya chicos Y seguimos El líquido O sea O sea Ya chicos Revolvemos muy bien Con el Con el líquido del 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 Ariel Del Del detergente Ariel Revolvemos bien Hasta que Absorba El El pegamento Absorba un poco Ok Y el mío Mi caso Ya absorbió un poco Con mi caso Ya absorbió un poco Ok Chicos El mío Sigue Demasiado Ahí Muy raro Así que Lo vamos a revolver Todamente Todavía Y Lo voy a dejar Secando Uff Lo voy a dejar Secando Ok Lo agarramos Con la mano Y Comenzamos A revolver O sea Lo comenzamos A amasar Ok Chicos Ya lo tenemos Así De que no Ya que lo tenemos Así Que no se nos pegue Ya que no se nos pegue Tenemos que sacarle Al recipiente Y Y con una servilleta Con una servilleta Dejar Secando las manos Yo Yo Lo voy a dejar Acá un poco Yo voy a sacar Las manos Y otra vez Lo saco Espero que se seque Ok Ok chicos Ya que no se nos pegue Comenzamos A revolver Bien En mi caso Se me está pegando Un poco Así que Lo voy a revolver Más con el detergente Ya Y comenzamos A secar Uff Ok Aquí tenemos Nuestro slime Séquense las manos Si podrán hacer Este slime Cuando se seque Uff Chicos Es un caso difícil Para mi Lo he explicado Millón de veces Pero Este video Está Para Acompañarnos Y hacer slime Así que Chicos Espero que les haya gustado El video No olviden Suscribirse Activar La campanita De notificaciones Para No perderse Ningún Video Adiós No perdón No perdón ¡Gracias!